Justinos, no es tan fácil hacer vinos. Madeira, la perla del Atlántico, ha hospedado a reyes y reinas, a príncipes y princesas. Un punto en el mundo bendecido por la suerte de un clima ameno y riquezas naturales. Donde la montaña emergió del mar, nació una tierra encantada. Parte de este encanto ha sido transportado desde tiempos ancestrales para personas tan lejanas como los zares rusos o los fundadores de los Estados Unidos, en forma de vino que para muchos es una verdadera poción de encantamiento. Pero en madera no es fácil cultivar viñedos. La altitud compensa el clima subtropical que conjuntamente con los suelos ácidos le da una frescura única al vino de Madeira, cuando se compara con los vinos fortificados de otros rincones del mundo. Pero la demanda de los mejores locales de plantación, que originan los mejores vinos, ha hecho con que el hombre haya tenido que adaptar el terreno difícil y accidentado, creando un bello paisaje vinícola en forma de bancales, irrigados con las más puras aguas de las lluvias atlánticas que traen las levadas. En Madeira no es fácil vendimiar, no hay máquinas que allí lleguen. Son personas que recogen las uvas a mano, racimo a racimo, con cariño, con amor. En Madeira no es fácil vendimiar, por eso en Justinos escogemos el momento exacto del corte del racimo, asegurándonos que las uvas están en el punto perfecto para sufrir una metamorfosis, pasando de ser simples granos para que se transformen en la tal poción de encantamiento. En Madeira no es fácil seleccionar las uvas. En Justinos hacemos una selección. Evaluamos el estado sanitario de las uvas, comprobamos su grado alcohólico y las pesamos. Seleccionamos solo las mejores de acuerdo con el tipo de vino que queremos hacer. En Madeira no es fácil fermentar vino. Somos estrictos con las temperaturas, para que el delicado proceso de la fermentación de los mostos, resultante del prensado de las uvas, transcurra de forma armoniosa, dejando a la naturaleza hacer su papel. En Madeira, la fortificación de los vinos no es fácil. Es necesario escoger con precisión el momento de la interrupción de la fermentación, para obtener el tipo de vino pretendido de acuerdo con el grado de dulzor deseado. El seco, el semiseco, el semidulce y el dulce. En Madeira no es fácil hacer vinos. En Justinos no nos basta con el conocimiento y la experiencia. Invertimos constantemente en nuestras instalaciones y equipos, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de la producción, complementando los métodos tradicionales con las últimas tecnologías usadas en el sector. En Madeira, no es fácil hacer vinos. Es necesario uno de los bienes más preciados en el mundo, tiempo. Pero el tiempo no lo hace todo solo. Necesita de nuestra ayuda y de la preciosa madera de roble de nuestros toneles y barricas, para poder hacer su trabajo en el envejecimiento oxidativo, desarrollando en los vinos características únicas de aromas intensos y complejos. En Madeira no es fácil exportar vinos. Pero durante toda nuestra historia, Justinos ha llevado vinos hasta los países más recónditos, conquistando poco a poco una presencia destacada en todo el mundo. En Madeira no es fácil hacer vinos. Se requiere conocimiento, experiencia y mucha dedicación. Justinos Madeira Wines S.A. hace vino de Madeira desde 1870, siendo una de las más antiguas empresas productoras y exportadoras con reconocida calidad de sus vinos. En otras partes del mundo, hacer vinos fortificados no es fácil. Además, será siempre difícil alcanzar el perfecto equilibrio entre azúcares y acidez, que se traduce en la incomparable frescura de un Madeira. ¡Gracias! 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 Justinos, no es tan fácil hacer vinos.